Mario, cerramos desde ahí. Bueno, simplemente tengo muy claro que tengo poco tiempo, así que en realidad había preparado tres puntos, pero en un principio te alcanzo dos, como para hacer un pequeño adelanto. Quería destacar, más allá de que a veces somos críticos de cómo se viaja a San Pilar, yo particularmente, que tengo que recorrer de una punta a la otra, pero quería destacar en este caso algo positivo, con respecto, en este caso, a la línea 510, porque, entre otras cosas, por ejemplo, yo no hago la aclaración que no hice, no hice un relevamiento de todas las líneas de colectivos que transitan por Pilar, pero lo que sí puedo decir, para ser preciso, es que la 510 es una de las pocas líneas que le ofrecen la posibilidad, justamente al pasajero de sacar su boleto, y antes de sentarse, le ofrece la posibilidad de tener alcohol en gel para que el pasajero, cuando se vaya a sentar, pueda protegerse de alguna manera. Mira, ¿se entiende a lo que voy? Mira qué bien. No digo que sea la única, estoy diciendo que, porque, repito, no hice un relevamiento de todas las líneas de colectivos que transitan por Pilar, pero lo que sí puedo decir, repito, para ser preciso, es que la línea 510 es una de las pocas, de las pocas que te ofrecen alcohol en gel para tus pasajeros. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Y, por otro lado, te dejo la tercera, que es un poco más extensa, porque tiene tiempo. Bueno, con respecto a los celulares, porque conozco ya muchos casos de que la gente, o por un golpe, o porque se le mojó, o porque tuvo un inconveniente que se le bloqueó, o algún problema en el celular, en el celular, mucha gente, conozco, que se ha agarrado la cabeza y, bueno, se pregunta, ¿qué hago, no? Claro, en medio de esta cuarentena, de esta sesentena, esa sería, digamos, la terminología correcta. Para colmo, teniendo en cuenta de que, bueno, justamente con esto de la cuarentena, como bien decís vos, en consecuencia del aislamiento preventivo y obligatorio, bueno, la gente, mucha gente se maneja justamente con la tecnología, que es lo que sugiere el propio gobierno nacional, ¿no? Con los celulares que hoy en día se han transformado para bien, muchas veces para bien y para otros casos no tanto, pero bueno, como parte de nuestra vida, bueno, lo concreto es que ahora, bueno, muchos locales, ojo, estoy hablando de primeros locales, voy a hacer dos grandes divisiones, primero los locales de celulares, bueno, muchos de ellos ya están trabajando de manera virtual, algunos incluso, bueno, con la presión baja, con la puerta abierta, pero servicios técnicos que ya están trabajando, muchos de ellos, pero lo concreto, lo que sí podemos decir es que, lamentablemente, todavía, todavía los locales oficiales, ojo, oficiales, no sé si en todo caso si quieres hacer un comentario, Claudio, repito, los locales oficiales oficiales de las tres empresas de telefonía más importantes del país, en Pilar, por lo menos, por el momento, están cerrados. ¿Se entiende la diferencia que ha dado en los dos niveles? Pero sí, ¿cómo no se va a entender? Bueno, la verdad que la ruptura de un celular en estos momentos es prácticamente una cuestión de guerra civil dentro de cualquier hogar, dramático. Y en realidad, quizás lo que más le preocupa a muchas familias es el tratamiento virtual que deben hacer sus chicos, sus hijos, sus hijos, para poder estudiar y para complementarse en las distintas tareas que se les brinda desde el colegio, desde la, bueno, la docente que está a cargo de ese curso, etcétera. Entonces, los chicos no pueden hacer el tratamiento virtual y o comunicarse con su propia maestra, con la docente. Y esa es una preocupación que quizás no se habla en los grandes medios de comunicación, pero en muchas casas, en muchas familias, pasa a ser un tema realmente conflictivo, por lo menos, en esa temática de la que estoy destacando. Pero bueno, ojalá, ojalá esto se resulta de la manera más proelija posible, yo sé que tomar decisiones de flexibilizar más la cuarentena es un tema muy delicado, obviamente tiene sus miradas, por un lado la económica y por el otro lado el tema de la salud. Yo sé que, repito, no es una decisión fácil, pero ojalá que con el tiempo si seguimos haciendo las cosas bien, no todos, no todos, de eso se voy a hablar mañana. Bueno, ojalá que la cuarentena se flexibilice de manera racional, racional y podamos tener los servicios básicos como en este caso tiene que ver lo relacionado con la tecnología. Hoy, lamentablemente, podemos llamar los servicios básicos, no sé. Yo creo que sí, en los términos que está planteado esto, me parece que es un servicio esencial. Sí, sí. Mario... Por cuestiones de tiempo para mañana te voy a dar ejemplos concretos concretos de el relajamiento que veo con respecto al tema de la cuarentena y en esto sí, en esto sí, lamentablemente no le podemos echar la culpa a otros. Pero me gustaría que nos ayudemos entre todos para cuidarnos de algunas actitudes. Pero bueno, lo dejo para mañana por cuestiones de tiempo. Claudio, ¿te parece? Mario, nos reencontramos mañana. Gracias. Que tengan un gran día a todos. Chau, chau.